¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Yo soy Shaspit y el día de hoy les tengo un video bastante especial, bastante bonito y que seguramente muchos de ustedes estaban esperando hace demasiado tiempo y que por una cosa u otra no lo hacía. La verdad es que tenía pensado hacerlo la semana en que les pregunté esto, pero muchas cosas vinieron pasando y ya no ocurrió. Les pido una disculpa por no haber subido videos esta semana, pero fue la semana de mi cumpleaños, si es que me siguen en Instagram seguramente ya se enteraron de eso y pues simplemente no he podido subir nada, así que el día de hoy estoy subiéndoles esto. Y sí, como lo estás viendo en el título, el día de hoy vamos a hacer el Pregunta a la Shaspit, el primer Pregunta a la Shaspit. Si me sigues atentamente, hace algún tiempo les pregunté en la caja de comunidad qué cosas querían saber de mí o querían saber de lo que me gusta o de cualquier cosa, qué cosas querían preguntarle a Shaspit. Y creo que ya pasó mucho tiempo de eso. Específicamente han pasado cuatro meses desde que les pregunté eso. ¡Wow! Es bastante tiempo. Pero por una cosa u otra no se podía hacer, entonces vamos a hacerlo de una vez. Y una disculpa si no aparece tu pregunta, pero son demasiadas preguntas, de verdad tuvimos muy buena respuesta. Y no te olvides de seguirme en Instagram porque la próxima vez van a ser preguntas de Instagram, por allá va a ser la dinámica, así que sígueme en arroba Shaspit. De hecho tengo la sospecha de que muchos de los que preguntaron en ese entonces ya ni siquiera siguen tanto el canal, pero espero que estés por aquí cuando viste el título o algo así. K89JuegosYMás me pregunta ¿En qué país vives? Bueno, pues vivo en Los Santos. No, no es cierto. Vivo en el país de México y la verdad es que me encanta ser mexicano, me gusta estar aquí y sí, bueno, me gustan bastantes otras culturas, pero eso no quita que me encante mi país. RebecaRonson07 me pregunta, hola Shaspit, la pregunta es ¿Cuál es tu edad? ¿En serio ya nos llevamos así? ¿Por qué preguntan estas cosas tan tristes? Bueno, si me sigues en mi Instagram sabrás que hace poco fue mi cumpleaños, así que el día de hoy ya tengo 28 años. Para cuando hiciste la pregunta tenía 27, así que bueno. Alan Shore pregunta ¿Cuándo harás otro resumen de menos de 5 minutos? Bueno, te tengo una sorpresa amigo, el próximo video va a ser un en menos de 5 minutos, así que espéralo. Va a ser de algo que pidieron ustedes y que aparte a mí me encanta y que es una de mis películas favoritas. No les voy a decir cuál es, pero seguramente algunos de ustedes ya se lo imaginan. Uriel Delgadillo pregunta ¿De dónde consigues tu información? Bueno, depende de qué video estemos hablando. Para los Shaspit News, reviso muchísimos blogs, reviso muchísimas páginas de cine, incluso veo algunos otros videos de noticias y cosas de cine, tanto de México como de Estados Unidos como de todo el mundo. Y sigo muy de cerca muchos Instagrams, muchos Twitters de las productoras como tal, de Warner, Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente toda la información que consigo está en Internet, simplemente está esparcida por todo Internet y yo trato de recabar de todos lados. Eso para el Shaspit News, para algunos otros videos, bueno, por ejemplo las teorías, muchos dicen que son copiadas. En realidad son teorías que están en Internet y que básicamente son como una especie de leyenda urbana. Es como los Creepypastas, hay muchísimos por todo Internet y bueno, yo los agarro, los modifico, veo qué onda y muchas otras teorías. Yo mismo las estoy pensando en mi cabeza desde hace mucho tiempo y solamente la agarro de aquí, la agarro de allá, le saco por acá y hago un hermoso video que ustedes disfrutan. Lina Camila Gutiérrez Avedaño me pregunta, ¿por qué tus videos son tan geniales? No lo sé, ¿por qué eres tú tan genial? Dino Gamer me pregunta, ¿por qué creaste tu canal de YouTube? Bueno, si me sigues desde hace mucho, mucho tiempo sabrás que este canal no empezó siendo de Cultura Pop, empezó siendo un canal personal que además era el segundo canal que tenía porque antes de este tuve otro canal y además tenía otro canal y otro canal. Bueno, básicamente mi historia en YouTube empezó en un canal llamado Shazfit, que pues ahí subía vlogs y hacía cosas tipo Whatever Tomorrow y después hice con un amigo un canal llamado Broaster, donde hacíamos sketches, paroides musicales que a lo mejor algunos de ustedes conocen y si no pasan a checarlo, por ahí está un poco abandonado, pero ahí anda. Y luego yo quería algo más personal, así que creé el canal de Alberto Alarcón y es este canal, donde subía pues cosas que pensaba o todos los días subía algo diferente. Después con el tiempo me di cuenta que el canal ya no estaba funcionando, así que quise darle un nuevo giro, pensé en crear o no crear otro canal, pero decidí simplemente empezar a intentarlo aquí. Si tú entraste hace mucho tiempo, bueno no hace mucho tiempo, hace como dos años cuando empecé a hacer esto de Cultura Pop, empecé a hablar de cine, pero el canal todavía se llamaba de Alberto Alarcón. Sin embargo, cuando empecé a hablar de cine, el canal visualmente ya se llamaba Shaspit y luego cambié todo para que todo sea Shaspit. Básicamente creé mi canal de YouTube y realmente no estoy contestando tu pregunta. Realmente creé mi canal de YouTube porque me encanta crear, soy comunicólogo, me gusta el cine, me gusta expresar lo que pienso de las películas y de las series y de los videojuegos y de lo que sea. Y bueno, paréntesis, actualmente tengo este canal y tengo el canal de MrShaspit donde todavía estoy tratando de ver qué voy a subir en ese canal, pero ya está medio activo, así que puedes ir a suscribirte y en cuanto empieces a subir videos, pues tú lo sabrás. Krito020AXB me pregunta, ¿me saludarías? Sí, qué pachanga, hola, ¿cómo estás? Abishai Almaguer me pregunta, ¿quieres que salga la tercera de Stranger Things y de La Casa de Papel? Sí, sí y sí. De Stranger Things, soy muy fan de Stranger Things, la verdad es que siento que ya están empezando a alargar un poco la trama. De hecho, siento que la segunda temporada no terminó tal cual porque van a extenderla hasta que llegue un poco a la tercera temporada, pero igual me gusta mucho ver a esos chamacones, así que espero que llegue pronto, que creo que llegue en enero. Y de La Casa de Papel, sí, aunque realmente sería la segunda porque Netflix alargó todo esto. Ya les haré un video al respecto, pero sí, sí quiero. Movie Trailers Entertainment me pregunta, ¿tienes alguna meta en tu vida que desees lograr aparte de YouTube? Saludos. Sí, me gustaría mucho dirigir una película o dedicarme a todo esto de crear entretenimiento no solo para YouTube, sino para otras cosas como televisión o incluso plataformas digitales. Una película, básicamente. Paulo Villafañez me pregunta, ¿qué prefieres? ¿Marvel o DC Comics? 100% Marvel. No es que odie a DC Comics, pero me gustan muchas más cosas de Marvel. Sin embargo, sí me gustan algunas de DC Comics, soy muy fan de Flash, que creo que es como lo más juvenil que tienen. Pero siento que el universo de DC siempre ha estado un poco lejos de mí, no sé por qué. Tal vez sea porque es un poco más oscuro, porque sus héroes no todos son como que con superpoderes, sino que muchos fueron creados de otras maneras. Entonces, no sé. Hay algo en Marvel que me atrae más. Y si hablamos del universo cinematográfico, pues también me gusta mucho más Marvel. Danny Boy Vlogs me pregunta, ¿qué película esperas que salga? Bueno, para el 2019 tengo muchas, muchas ganas de que salga ya Avengers 4, por supuesto. Y de otro tipo, para este año quiero ver la de Lady Gaga, la de A Star Is Born. Le tengo bastante ganas. Bueno, le tengo esperanza. No sé si vaya a ser bueno o no, pero quiero verla. Gustavo Ezequiel me dice, hola. Hola. Dragón Fear 28 me dice, ¿cuál es el sentido de la vida? 84, 48, 42. 42, ese era el sentido de la vida. Sí, sí, sí. Abriel Álvarez me dice, ¿cuál es tu película de terror favorita? ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Acaso estás afuera de mi casa a punto de asesinarme? Mi película de terror favorita es... Yo creo que... Oh, es que no quiero ser tan básico, pero... Es que me encanta el conjuro, soy muy fan de James Wan. No sé si elegiría el conjuro 1 o el conjuro 2. El conjuro 1 me gusta mucho. Aunque la verdad es que... Si tuviera que elegir una película como en general, no elegiría una tan reciente. Tal vez elegiría El Resplandor. Habría que definir qué es terror para ti. No lo sé. Quedémonos con el conjuro. Jonah001 me pregunta, ¿cuál es tu película animada favorita? ¿Cuál es tu película de Disney favorita? ¿Y cuál es la mejor película animada para ti? Que no, esa es la misma pregunta. Ok, ¿cuál es mi película animada favorita? Mi película animada favorita... Ay, tiene que ser una de Pixar. Estaría entre Wally, Up y Coco. Aunque también Toy Story 3 se colaría un poco por ahí. Ah, me la pusiste muy difícil. Yo creo que me voy por Up, por Wally. Es que el mensaje de Wally está bien cool. Ay, no sé. Yo diría que Wally, tal vez. Mi película de Disney favorita... Bueno, ya, quitando Pixar, sería... O sea, digamos de Disney Classics. El Rey León me gusta mucho. Pero es que no quiero ser tan básico. Ah, mi película de Disney favorita. Fuck. Estaría entre Hércules y El Rey León. Yo creo que me iría por El Rey León. ¿Cuál es la mejor película animada para mí? Bueno, yo pensaría mucho que estaría entre Moana, La Princesa y El Sapo, que también son de Disney. Puedo elegir algo que no sea de Disney, por Dios. Ah, El Principito. Hay una película de El Principito que se estrenó hace poco y me gustó demasiado esa película. No sé. Vámonos por El Principito. Para que no elija algo de Disney. Fair Tops me pregunta, ¿Deadpool o Spider-Man? 100% Spider-Man. Soy muy fan de Spider-Man. Obviamente voy a elegir Spider-Man, pero me encanta Deadpool. Soy muy fan de Deadpool también. Pero si me pones a elegir, me voy por Spider-Man 100%. La mitad de mi nombre es Spider-Man, pero ya llegaremos a eso porque vi que hay una pregunta que me pregunta específicamente eso. Osweiler Sanchezine me pregunta, ¿Por qué no haces retrospectivas de películas para ver cómo se va construyendo esas películas? ¿What? ¿What? No entendí tu pregunta, amigo. Lo siento, pero supongo que quieres decir que ¿Por qué no hablo de cómo empezó una saga o de cómo empezó la película? Ay, no entendí tu pregunta, amigo. Pero si la entiendo, consideraré tu propuesta. El Chingón me pregunta, ¿Qué piensas sobre las películas que tocan el tema LGBT? Para mí son bastante importantes esas películas porque la comunidad LGBT necesita mucha exposición. Necesita que la gente vea que es algo muy común, algo muy normal, algo que está ahí. Algo que no se puede simplemente apagar. Y creo que el cine y la televisión son dos medios bastante importantes, sobre todo también el internet, para exponer estos temas y que la gente los vea de forma común y normal. Y creo que si la película toca el tema de una forma padre y de una forma buena y de una forma informada, creo que está perfecto. Si la película lo hace de una forma horrible, bueno, ¿Qué te digo? Películas que lo han hecho bien, Yo Soy Simón, de la cual ya hablamos en el canal. Películas que lo han hecho mal, no quisiera mencionarla, pero Pink de un director sucho mexicano. Mr. Capsu, Mr. CapsuX7U7 me pregunta, ¿Te gustaría que salga pronto Deadpool 3? Saludos desde México. Deadpool 3, según tengo entendido ya no va a haber Deadpool 3, va a salir de X-Force, aunque por ahí hay un rumorcillo de que hay una película de Deadpool que por ahí viene y no está anunciada, quién sabe. Pero sí, lo que sea que contenga a Deadpool o al menos a ese Deadpool que conocemos, diría 100% sí, me encantan sus películas, me encantó la 2, me encantó la 1, entonces sí. Kevin XE14 me dice, ¿Cuál de las gemas del infinito te gusta más y cuál es la muerte de Infinity War que más te sorprendió? Ok, esta pregunta al parecer tiene un spoiler pequeño, si es que no has visto Infinity War, pero ¿Qué gema me gusta más? La gema, la gema de la realidad, me gustaría poder modificar la realidad así. Y qué muerte me sorprendió más, sin duda alguna, la de Spider-Man, lo dije en mi reseña. Ninguna película me había provocado lo que me provocó esta película cuando vi que Spider-Man estaba muriendo y dijo, no me quiero ir, señor Stark. Yo sé que ya se volvió un meme en todo internet, pero se los juro que empecé como a sollozar o a darme un ataque de algo. No podía controlarme, sí, me sorprendió bastante. Sarai Vargas me dice, ¿Tienes mascotas? Si tienes, ¿Cuál? Sí, tengo un perro que se llama Bingo, que es muy bonito, aquí les dejo una foto. Foto de cachorro, foto ya grande, está bastante cool. Y sí, sí tengo. Milton Crack Dash me pregunta, ¿Cómo te hiciste youtuber y por qué ese nombre? La pregunta que les decía, ¿Cómo me hice youtuber? Bueno, simplemente prendí la cámara y empecé a grabar cosas y luego apagué la cámara y empecé a grabar con micrófono. Bueno, ya expliqué hace rato todo lo de youtuber. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, simple y sencillamente porque cuando yo creé mi cuenta de YouTube, me pedía un nombre y yo decía, bueno, necesito un nickname que me represente. Y yo no sabía que iba a ser youtuber en ese entonces, pero quise algo como que fuera mío. Y dije, ¿Qué cosas te gustan, Alberto? A ver, ¿Qué te gusta? Y pensé, en ese momento me encantaba Shakira y me gusta Spider-Man, siempre me ha gustado Spider-Man. Entonces agarré el Sha de Shakira y el Speed de Spider-Man, los junté y se convirtió en Sha Speed. Y me gustó como sonaba, así que así me lo quedé y hasta la fecha lo sigo utilizando. Ya no me gusta tanto Shakira, pero Spider-Man siempre me va a gustar y bueno, ya es parte de mí. ¿Qué les puedo decir? Uriel Master05 me dice, ¿Qué prefieres, Warner o Disney? Warner o Disney. Y es que Disney ya tiene todo un emporio, tiene mil películas que me gustan. Warner también, tiene Harry Potter, pero tiene el universo de DC y... Tiene el universo de DC y Disney tiene Marvel. Entonces, Disney. Lindos detalles. Me dice, ¿Es tu voz real o es fake? Ah, pues es muy extraña esa pregunta. Obviamente esta es mi voz real. Así voy por la calle. Hola, ¿Me puede dar 10 pesos de tortillas? No, bueno, en realidad esta es mi voz real. De repente en los videos a veces sale un poco más... Actuada tal vez. Porque... Por lo que estoy diciendo, no sé, cuando digo, Shaspit News, patrocinado por un lo que sea, pues sí sale un poco más así. Y aparte el Shaspit News tiene un aura más... Y además es súper rápido. Entonces, sí, 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 sí. Esta es mi voz. Valen me pregunta, ¿Cuál es tu rutina diaria? Wow, esa es una cosa muy extraña. Pues despertar, ir al baño, desayunar, bañarme, grabar, escribir un video, grabarlo, editarlo, ponerme a jugar PlayStation, yo qué sé. Valen me vuelve a preguntar, ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Cuánto dormiría, cumpleaños, película, comida, juego, deporte, animal, tienes mascotas? ¿Cuánto dormiría, por qué te convertiste en youtuber y te dedicas a algo más? Ok, lo de la rutina ya lo contesté. Mi cumpleaños es el 26 de septiembre, fue hace unos días. Película, mi película favorita supongo, Volverá al Futuro, sin duda alguna. Toda la trilogía, aunque me gusta más la 2, pero igual la 1 y la 3 son bastante cool. Comida favorita, me encanta el sushi y todo lo que sea pasta, lasaña y esas cosas. Juego favorito, soy muy fan de The Last of Us, soy muy fan de Assassin's Creed, ahorita estoy jugando Until Dawn. Deporte, ninguno en lo absoluto, soy muy antideportista, la verdad no me gusta ninguno, ni siquiera verlo. Animal favorito, las cirafas me gustan mucho, los koalas, los perros, soy muy animal over. Tengo mascotas y un perro, ya lo contesté. ¿Cuánto dormías? ¿Cuánto duermo? Pues 8 horas. ¿Y por qué me convertí en youtuber? Ya lo dije. Y si me dedico a algo más, pues algún tiempo estuve estudiando, algún tiempo estuve en radio local, algún tiempo estuve haciendo otras cosas, pero en general soy youtuber. Ahorita solo soy youtuber, así que así estamos cool. Daniel García me dice, ¿cómo fue tu impresión al ver la muerte de Spider-Man? Ya lo contesté. All Stars me dice, ¿cuál es tu película? ¿Cuál es la película que más te hizo llorar? ¿Qué más me ha hecho llorar? Marley y yo, sin duda alguna, lloré horrible con esa película. Estuve llorando como por 15 minutos después de que terminó, de verdad, hace mucho que no lloro así. Bueno, tal vez Coco me hizo llorar igual. ¿Cuál es la película que más te alegró? ¿Qué más me ha alegrado? Hijo, no sé. Las películas de comedia, algunas me han salido del cine así como de, ¡Ah, sí, la vida es cool! Eso me pasó con Jumanji, me pasó con Yo Soy Simón, me pasó con... Con varias, con varias. ¿Qué más me aterrorizó? El Conjuro 2, sin duda. Walker Dixon MA me dice, ¿cuál es tu peli favorita? Volver al futuro, ya lo había contestado. Beto Ice me dice, tu voz es súper sensual. Gracias, amigo. Ernesto López me dice, ¿tienes alguna preparación académica dirigida respecto al análisis cinematográfico? Y lo pregunto porque tus videos quedan geniales. Saludos desde Guadalajara. ¿Preparación académica? Bueno, soy comunicólogo, tengo toda esa carrera. He estudiado cine en distintas ocasiones, he estudiado locución y pues supongo que sí, todo eso me da algo de preparación académica dirigida respecto al análisis cinematográfico como tú lo escribiste. Victoria Ruiz me dice, ¿qué pachanga, Shaspit? ¿Cómo estás? ¿Con cuál muerte de Avengers Infinity War? Y ahí termina su pregunta. Supongo que es la misma que contesté hace rato, lo de Spider-Man. Victoria Ruiz me dice, ¿tienes novia? No. ¿O solo hay tiempo para superhéroes? Por el momento, superhéroes es lo más cool. Victoria Ruiz, ¿cuál ha sido tu mayor logro en YouTube? Mi mayor logro en YouTube fue el día en que empezamos a superar la barrera de los 2.000 suscriptores, porque pasé mucho tiempo con 1.600 suscriptores o algo así y de pronto empecé a hacer esto de cultura pop y ¡boom! Ya somos más de 55.000 y estoy muy feliz por ello. Síganse suscribiendo, por favor, no lo olviden. Victoria Ruiz, salúdame, please. Hola, ¿cómo estás? Axel Granados me dice, teniendo en cuenta que Dragon Ball GT es una precuela de Dragon Ball Super, eso quiere decir que el Super Saiyan fase 4 es más poderoso que el Ultra Instinto. Te tengo malas noticias, amigo. Bueno, te tengo dos malas noticias, amigo. Para empezar, Dragon Ball GT ya no es parte del canon, es decir, Dragon Ball Super va directamente después de Dragon Ball Z, por lo que Dragon Ball GT está olvidado y, por ende, Pan no existe y, por ende, pues, la Super Saiyan fase 4, pues, tampoco existe. Y la segunda mala noticia es que no he visto Super, así que, pues, no sé qué es eso del Supra, ¿qué dijiste? Ultra Instinto. Eh, pero tengo planeado verlo pronto porque ya viene la nueva película de Dragon Ball y no puedo no verla, así que estoy muy, muy, muy presionado por verla y voy a ver Dragon Ball Super pronto. Que, por cierto, ya vi el nuevo intro y... ¿qué les pasa? ¿por qué lo vuelven a arruinar? ¿qué no aprendieron nada de la última vez? Axel Granados me dice, ¿qué pasaría si Deadpool se pusiera la máscara verde que le da sus poderes super locos a Jim Carrey en la película de la máscara? Vi un meme sobre eso y me dio mucha risa. ¿Qué pasaría? Pues, la verdad es que no creo que pasaba mucho porque probablemente la máscara se apoderaría de Deadpool y eso haría que actuara casi igual que actuaba Jim Carrey, así que... Axel Granados me dice, ¿crees que Deadpool aparezca en Avengers 4? No, amigo, lo siento mucho, pero lo dudo demasiado. Eh, ya que vimos que los relojes que tenían el Cap America, Iron Man y el Dr. Banner en las imágenes filtradas y ese reloj y todo lo que ya sabemos, Sí, aún así, no creo. La verdad lo dudo mucho, aparte que Fox todavía no es oficialmente de Disney, así que todavía no podemos cantar victoria y no creo que ocurra pronto. Oxeas Pobeda dice, ¿cuánto ganas en YouTube? Bueno, lo que gano es el amor de toda la gente, es esa sensación espiritual al subir cada video, pero en cuanto a dinero, lo que gano es... Danny Chavirri me dice, ¿cuántos años tienes? 28, acabo de cumplirlos. Mr. Capsu X7U7 me dice, me suscribo por el Cora y no le di Cora, ya le di Cora. Axel Granados me dice, ¿si un maya se desmaya, sigue siendo maya? Probablemente... sí. Axel Granados me dice, ¿Avengers o Liga de la Justicia? 100% Avengers. Liga de la Justicia es un desastre total, aunque tiene partes rescatables, pero prefiero 100% Avengers, al menos por el momento. J. David Proanime me dice, ¿por qué el nombre de Shaspit? Ya lo respondí hace rato, Shakira Spider-Man. Absahi Almaguer me pregunta, pregúntale a Shaspit, ¿cuánto te tardas en hacer las Shaspit News? ¿Por qué la velocidad es impresionante? Primero me tardo porque tengo que recabar las noticias y ver qué está pasando en el mundo y las tendencias y todo esto. Y en eso más o menos me tardo unas 3 horas. Después tengo que grabarlo. Bueno, no. Primero tengo que buscar las noticias, luego tengo que escribir el guión. En eso me tardaré como una hora. Y luego tengo que grabarlo, lo cual me tarda como unos 20-30 minutos. Eso si no me equivoco mucho, porque la velocidad a veces es como de, ¡ah! No puedo hablar tan rápido. Y luego tengo que editarlo, que eso es lo más tardado, que me tarda unas 4-5 horas. Y luego tengo que subirlo. Y como mi internet generalmente es pésimo, pues se tarda otras 5 horas. Y ya está. Rico Pollo me pregunta, ¿Odiaste Rampage tanto como yo? No, amigo. De hecho, acabo de subir una reseña sobre Rampage. Tú me preguntaste esto hace 4 meses, así que todavía no la subía. Pero no, no la odié. Sí me gustó bastante. De hecho, creo que es bastante divertida. Y dado que la película, digo, el videojuego no tiene tanta historia, pues no estuvo tan arruinado como otras películas de videojuegos. Rico Pollo me pregunta, ¿Cuáles son las peores películas que has visto? Las mías son La Era de Hielo 5. No la he visto. Tía de la Independencia 2. No la he visto. Rampage. Titanes del Pacífico 2. No la he visto tampoco. Estuvo más o menos, pero esperaba más. Ninguna de esas las he visto, pero sí las quiero ver. Al vez pronto las vea cuando las suban en algún lado. Pero las peores películas que he visto. Emoji Movie. Cañitas. Les voy a hacer un top en algún domingo, así que espérenlo. Y espéralo, Rico Pollo. Ahí te contestaré. ArambeGamer476 me dice, ¿Qué te inspiró a hacer videos de cine y no de otra cosa? El hecho de que me encanta el cine, me gusta demasiado el cine. Cuando estuve en la universidad hice un proyecto para YouTube. Hicimos un canal de YouTube llamado Échate un Corto, donde hablábamos sobre cine también. Y me gustó demasiado, así que lo traje para mi canal. Y boom, les gustó. Y yo soy feliz, ustedes son felices. Así que todos somos felices, dude. Francisco Ramírez me pregunta, ¿Cómo estás? Muy chido, muy cool. Gracias por preguntar. El Rincón de Hato me pregunta, ¿Te gusta el anime? Me gusta el anime, sí, sí me gusta el anime. No tanto como para hablar de anime en el canal. No tanto como para saber de anime. Pero sí me gusta el anime. Me gustó mucho Death Note. Me gustó mucho Bleach. Obviamente todos los animes de nuestra infancia. Dragon Ball Z, Sakura, ta, 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 ta. Y ya, pero no he visto nada más allá como para decirles, Oh, sí, este anime me encanta. Aunque tengo ganas de ver My Hero Academia. Y tengo ganas de ver Attack on Titan. También la quiero ver. Juli el Troll123 me dice, ¿Por qué quisiste ser youtuber? Ya lo contesté varias veces. Porque me encanta expresarme y hacer todo esto. Sobre todo informar a los demás también. ¿Qué película del año pasado te agradó más? Del año pasado, o sea, del 2017. Qué película. Me gustó mucho Get Out. La disfruté mucho. Aunque no la vi en el cine, pero me gustó mucho. ¿Cuál es la peor película de terror que viste? Uy, Cañitas entraría entre esas de terror que he visto que son horribles. Esa sí es muy mala. Es mexicana, es aburridísima. Y no tiene historia, no tiene pésima fotógrafa. Tiene pésimo todo. Pero qué otra película horrorosa de terror es que he visto muchas muy malas. Aunque hay muchas que son muy malas y se vuelven buenas por ser tan malas. Pero yo diría que Cañitas. ¿Tenías otro canal? Sí, tenía Brushster. Tenía muchos. Tenía Brushster, tenía como los demás. Tenía Brushed Up. Tenía muchos, muchos, muchos. Pero actualmente tengo el de Mr. Shaspit. Y el de Shaspit, que son los que están activos y vivos. Y a los que te debes suscribir. ¿Me saludas? Sí. Hola, ¿cómo estás? Julio y el Troll123. Sebastián Carita de Panda me dice... ¿Qué saga de películas es tu favorita? ¿Qué saga? Pues simplemente Volver al Futuro. Soy muy fan. ¿Alguna otra? Tal vez soy muy fan de Harry Potter y estoy muy emocionado por Animales Fantásticos. Seguramente hay alguna otra que se me está olvidando. Pero quedémonos con esas dos. José L me dice... ¿Cuál fue el videojuego de la infancia? Y ahí termina su pregunta. No entiendo por qué no escribe bien sus preguntas. ¿Mi videojuego de la infancia? Supongo que mi favorito. No sé. Solo puedo pensar en Mario Bros. Pero en mi infancia me gustaba mucho, mucho, mucho Josh's World. O sea, como Super Mario World 3. ¿Sí fue el 3? ¿O era el 2? No era el 3. ¿O era el 2? Creo que era el 2. The King of Fighters. Era muy, 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 muy jugador de arcade en farmacias. Bueno, en farmacias y tienditas. Y ya, básicamente. Axel Granados me pregunta... ¿Por qué ella no me ama? Porque... Porque así es la vida, amigo. La vida te va a decepcionar mucho. A veces las personas no te aman cuando quieres que las ames. ¿Qué dije? Axel Granados me pregunta... ¿Cuál fue tu primera impresión de Marvel? Para ser más claro, ¿cuál superhéroe, película o cómic fue la primera que viste de Marvel? Supongo que no hablas del universo cinematográfico. Y, pues ya lo he dicho, soy muy fan de Spider-Man. Fue lo primero que... Pues no fue lo primero que vi. De hecho, no sé qué fue lo primero que vi. Pero es de las primeras cosas que más me gustó. X-Men también me gustaba mucho cuando era niño. Comics de Marvel. También Spider-Man. Siempre he sido muy Spider-Man. Y mi primera impresión fue que... No lo sé. Que estuvo cool. Que me gustaban los superhéroes. No sé. Era un niño. Pero mi primera impresión del universo cinematográfico de Marvel fue que estaba bastante cool. Y al principio yo no sabía que era un universo cinematográfico. Después me di cuenta. Pero hay un tag que tengo que hacer sobre eso. Así que no voy a hablar de ello tanto. Y ya. Estas fueron todas sus preguntas. Gracias por haber preguntado muchas, muchas cositas por acá en la caja de comunidad. Y recuerden seguirme en mi Instagram como arroba shaspit. Porque por allá vamos a estar haciendo las preguntas la próxima vez. Prometo hacer esto una vez al mes. Para que estemos bastante conectados. Y sepamos qué onda de ustedes y de nosotros y de mí. Y así. Y todo muy bonito y muy feliz. Yo soy Shaspit. Sígueme en mis redes. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y compartir este video. Para que todos sepan qué onda conmigo y con ustedes y con el canal. Yo te veré la próxima vez. See ya.